Por muchos años los ciclistas profesionales han usado datos de potencia para medir de forma más eficiente sus cargas de entrenamiento mientras ruedan. Ahora corredores pueden entrenar en base a potencia también. Laboratorios Garmin ha desarrollado una app que puedes usar para cuantificar tu carga de entrenamiento e informarte durante tu entrenamiento. Si tienes un reloj Garmin adecuado, el añadir potencia es gratis. Todo lo que necesitas es un reloj Garmin compatible y alguno de estos tres accesorios, el pote dinámicas de corredor o el monitor cardíaco HRM RON o HRM TRI. Después visita la tienda de Garmin Connect y descarga la app Running Power. Una vez que la has cargado en tu reloj puedes añadir potencia al correr como un dato en alguna de tus pantallas. Para hacerlo entra al menú de configuración de carrera, selecciona pantallas de datos, oprime el botón de subir para añadir una nueva pantalla, después datos personalizados, selecciona la disposición de datos que prefieras, escoge campos de Connect IQ y el dato de potencia. Como cualquier otro campo de datos, puedes ser mostrado como un solo dato o puedes poner otra pantalla con otros campos de datos. Igual que otras métricas, puedes analizar tu potencia al correr después de tu actividad en Garmin Connect o Garmin Connect Mobile. Ahí encontrarás un resumen de estadísticas, vueltas e incluso gráficas. Si lo quieres, puedes configurar los ajustes de la potencia al correr a través de la app de Garmin Connect Mobile en tu teléfono. Entra al menú, después dispositivos Garmin, selecciona tu reloj, después actividades y gestión de aplicaciones, seleccionaciones, campos de datos y la app Running Power. Allí puedes configurar los ajustes como si quieres que la app tome en cuenta el viento. Esta función usa reportes del estado de tiempo local combinado con los sensores para determinar las condiciones locales del viento. Esto junto a información de dirección del GPS determina si va a haber viento de frente o atrás o ninguno y lo usa para determinar el efecto de la potencia al correr. Si usas esto, es importante que antes de correr tu reloj haya sincronizado por lo menos una hora antes para que tenga esta información. Esto ayuda a que el reloj tenga las más recientes actualizaciones del estado del tiempo en tu área. No necesitas correr con tu teléfono. Si estás corriendo en una zona donde no necesitas esta información, simplemente desactiva esta función en Garmin Connect Mobile. Toma en cuenta que esto no es necesario cuando estás corriendo en interiores como una caminadora, ya que el app descartará automáticamente las condiciones del viento. En los ajustes del app también puedes configurar alertas altas y bajas de potencia para poderte mantener dentro de un objetivo de potencia. Toma en cuenta que potencia debe de ser mostrado como un solo dato para que esta función también despliegue un banner en la pantalla. Si prefieres entrenar con zonas de potencia, puedes configurar zonas de potencia en los ajustes del app también. Igualmente, potencia al correr debe de ser configurado como un solo dato de pantalla para que se muestren zonas de potencia. Algunos corredores también prefieren ver potencia promedio mientras corren. Para esto, ve a la tienda de Garmin Connect IQ y baja alguno de estos campos de datos. Potencia de la vuelta, potencia de la última vuelta o potencia promedio. O bien, puedes bajar el combo de datos de potencia que muestra los cuatro datos de potencia en una sola pantalla a la vez. Independientemente de cómo escojas verla, potencia al correr es medida usando métricas como paso, oscilación vertical, pendiente, velocidad, tiempo de contacto al suelo, largo de zancada y más para darte información en tiempo real sobre la cantidad de potencia que estás aplicando en el suelo mientras corres. Cuando sabes cuánta potencia estás gastando minuto a minuto y kilómetro a kilómetro, estás mejor habilitado para mantener tu paso y prevenir cansarte demasiado rápido.